...con cosas y cosas y cosas de su pasado, ¿sí o no? No, porque el problema es que la falta de comunicación y el mismo orgullo nos lleva a eso. No sabemos decir que sí, sí. Hay gente que tiene problemas de muchos años y sigue el cambio en lo mismo, sigue en lo mismo. Y tú sabes, algo y es como complicado que esa persona que tiene ese mismo problema es una persona que Dios usa poderosamente. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que tú hiciste no fue lo que encarnó bien a Él, fue lo que Él decidió ser contigo, porque Él es soberano. Amén, gloria a Dios. ¡Wow! Santifícalos en tu verdad. Lo que tú dijiste de ellos es la verdad. ¿Usted sabe qué me impresiona a mí? Que la Biblia dice que Pablo, en el libro de Gálatas, perdón, en el libro de Corintios, comienza a decirle, hay muchas cosas que ustedes hacen que no se nombran bien con los gentiles. Ustedes están divididos, hay muchos en su animación, hay otros en Borbachera, hay otros que están viviendo así, 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 así. Y usted sabe cómo empieza Pablo la carta. Bendiciones y paz a los santos en Corintios. ¿Usted sabe por qué? Porque que la santidad no depende de tus obras o de tus hechos, depende de su gracia y de su gloria. Si usted no lo entiende, amén. Además, puede que usted se pose su vida entera sin entenderlo. Y usted sabe, sin problema. Pero déjame decirte que el hecho de que tú estés hoy aquí, no fue lo que tú decidiste estar, fue lo que Él decidió que tú lo estuvieras. La Biblia dice que el Cristo le dijo a los discípulos, ustedes no escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y antes de que tú te chistieras, le dices, le dices el capítulo entero, 17 del 1 de mar. Lo que tú me diste, esto no traje tu nombre, y nadie se perdió ni gusto de ellos. Pero déjame decirle que Él le dice, pero minutos más tarde, Pedro pongo un espal y le corta la abeja. Minutos más tarde, los ojos se van, y Pedro le niega. Minutos más tarde, todos están acobandados, pero Él antes había dicho, esto quiero cobardes, y estos me han conocido, y estos son santos. Porque esta santidad no viene de tus ojos, ni de tus ropas, ni de tus cabellos, viene de la eternidad, viene del cielo. Escúchame si no le cae bien, pero este es el modelo apostólico, que la santidad no viene de ti, no nace de ti, nace de Él. Y no es mucho, mucho, ser santo, porque tú eres santo. Pero ustedes saben qué dice el Cristo. No es que te vayan para practicar, ser santo, no. Lo que Dios está diciendo es que te reciben Dios. No diciéndote que haga, Dios te está diciendo. Eres santo, porque yo soy santo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te dijera, oye, sé santo, porque yo soy santo. Nunca alcanzaría el nivel que Dios tiene en santidad. Es tan profundo que la Biblia dice que Él se cubre de nubes como de vestiduras. Y en el libro de Dios dice que los ángeles se cubre de nubes como de una ruta, porque no lograron ver al Padre hasta que Cristo no fue manifestado. La santidad de Dios es tan profunda que la Biblia dice que Él viste la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. ¿Cuántos entienden en esto? ¿Cuántos entienden en esto? Una de las cosas que tendremos que aprender para caminar en todo el mundo con Dios es alejar de la santidad. Diga conmigo, yo, si quiere decir lo que le diga, yo dejaré de medir la santidad. La santidad no la mido yo, la mido en Eterno. Si usted lo pregunta, si usted lo pregunta, si usted lo necesita, si usted lo pregunta, ¿qué es un problema? ¡Alabanza a Dios! Eres el enemigo que nos estamos ofensando, no nosotros. Sanfícalos en tu verdad. ¡Aleluya! tu palabra antes de que te formase el diente te conocí y antes de que nacieras díganos mi muerte de que nacieras antes de que te santifique